Todavía no lo he definido porque el inconveniente de que hay jugadores que llegaron, como el caso del lateral derecho natural que es Gilberto García, llegó a últimas horas de anoche, o sea que viene con una carga importante de partido, ha jugado finales, ha jugado el último partido, ha jugado un decisivo para la clasificación de su equipo, tenemos que evaluar su estado, el cansancio de viaje, veremos dentro de las posibilidades que tenemos, o sea, fuera de Gilberto, natural, no tenemos el caso del cuadrado, viene desempeñando una función diferente, ha jugado en el Medellín, en alguna oportunidad lateral, ha jugado en leche también, pero actualmente está haciendo otro trabajo, entonces estamos evaluando la posibilidad de cómo compensar esa zona, pero el equipo puede manejar situaciones como para poder cumplir esa tarea que venía haciendo Camila. Pelea jugado en eliminatorias, pero quizás la evaluación no ha sido excelente para poder insistir en su posición de lateral. Jaime Caballero, la voz de los centavos. Profesor, los jugadores han dicho a su llegada que para ellos el partido no es amistoso, ellos tienen un reto con Brasil. Sí, exacto. ¿Usted qué reto tiene como técnico? Porque usted como técnico también tiene que sentir un reto hacia enfrentar a Brasil. Y las veces que lo ha enfrentado, ¿cómo le digo? De igual manera, yo creo que en el fútbol, todos los que queremos el fútbol, hemos disfrutado siempre a Brasil, el gran equipo del mundo, el más ganador de Copas del Mundo, y cuando juega Brasil siempre hay una sensación de buen fútbol. Es como buscar presente con los mejores. Eso sienten los jugadores y lo he sentido como técnico. He tenido infinidad de partidos a todo nivel con Brasil, como seleccionador de Argentina, y hemos tenido partidos excelentes, con resultados diversos. Creo que con equilibrio hemos tenido derrotas y hemos tenido triunfos importantes. Como triunfos importantes, un partido donde Argentina, faltando cuatro partidos, fue el primer clasificado para el Mundial 2006, y ganamos con diferencia favorable, y clasificando con ese triunfo. O sea que fue muy valorado en su momento. Y una derrota muy grande, hemos sufrido también en Copa Confederaciones, en una final, también en Alemania, donde Brasil prácticamente el primer tiempo fue muy superior y sacó una diferencia grande. Jimmy Triana. Jimmy Triana, de la revista Díaz de Nueva York. Gracias, señor. Bienvenido, profesor, aquí a Nueva Jersey. La pregunta es, ¿usted ha tenido oportunidad de ver partidos de la Liga MLS? Carlos Valdés juega para el Philadelphia Union. Muchos periodistas, sobre todo los colombianos que están aquí, creen que esta liga es una liga menor. ¿Usted ha tenido oportunidad de ver partidos de esta liga? ¿Qué opina de esta liga? ¿Y si usted la considera una liga menor, a pesar de que se juegan los partidos a lleno total? No, la veo habitualmente porque hay jugadores importantes y sobre todo que hay muchos jugadores colombianos de buen nivel que han venido a jugar esta liga. y sin duda que es una liga que crece permanentemente en todo sentido. De organización, de refuerzo de equipo, de paridad. Hay jugadores de experiencia que están dejando muchas cosas positivas y es un fútbol que lo veo crecer permanentemente. Para mí es competitiva, sin lugar a dudas. Nunca se puede trasladar algo igual porque nadie puede atribuirse que un jugador que juegue en una liga tiene menor capacidad. O sea, cuando uno ve los partidos detenidamente saca conclusiones importantes. Y yo diría que así como Carlos, hay otros jugadores tranquilamente que tienen capacidad para poder estar en la selección. Y esta continuidad en la liga, lo único que podría, como que juega negativamente, es esta situación del tiempo de inactividad que hay entre, que es menor a otras ligas. Y acá ya no hablamos de calidad, sino hablamos de un espacio de tiempo. Como sucede también en la liga de Rusia y de Ucrania, que también se para mucho el torneo. Hay jugadores importantísimos que están en esas ligas y hay mucho poderío, pero tienen ese problema de inactividad y a veces los calendarios chocan con las elecciones. Pero no es un tema determinante sobre la calidad, sino sobre el espacio de tiempo de inactividad. Gracias. Vamos con los últimos dos interrogantes. Entendrán que tenemos la zona mixta y el equipo luego va a tener la puerta cerrada. Seguimos con Javier Barbato. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Javier Barbato de 10 pies. La consulta tiene que ver con... Este fue el año en el que quizá Messi, después de ser gran figura del Barcelona, despegó en la selección argentina. En el caso de Falcao, ¿qué fue lo que pasó para que tras el gran año que tuvo con el Atlético pueda despegar en la selección Colombia? ¿Cuál fue el aporte que usted pudo hacer para esto? Falcao está en un gran momento personal y un jugador que siempre se ha superado. No era extraño que en la selección también lo iba a lograr. Yo no puedo hablar para atrás, simplemente puedo hablar de esta etapa. Y desde que lo veo en la selección, siempre ha sido un jugador determinante. Quizás algún partido sin gol, pero siempre con juego para el equipo y con cosas muy positivas. Un verdadero líder del equipo. La fortuna de hacer goles le ha dado más confianza. Eso es inlegable. Pero me parece que todo el equipo ha ayudado a que él cada vez esté mejor. Y bueno, lo estamos disfrutando. Tanto como lo hacen en los equipos, en estos momentos en la selección, nos está aportando lo que esperábamos, lo que sabemos que es capaz de hacer. Último interrogante. Gracias. Profesor Juan Carlos Sánchez, de Radio Internacional Caracol, en la Ciudad de Nueva York. El bolillo no va a decir que lo suyo ni es un milagro ni es una bendición, sino que de alguna forma se le dé el equipo a él. Su éxito. Yo hablo de las cosas que ustedes me preguntan, de lo que está pasando ahora, de cómo podemos jugar mañana, de los equipos, de lo que puede pasar con Falcao, de Brasil. Pero quiero que a Colombia le vaya bien. Ese es el tema más importante. A todos ustedes, muchísimas gracias, en nombre de la operación.